hola hola bienvenidos a mi canal para celebrar el mes patrio vamos a preparar gorditas de chicharrón quédate conmigo en primer lugar amasamos la masa de maíz con un poco de agua toma nota la lista de los ingredientes está al final del vídeo luego agregamos harina sal y picante ahora incorporamos todo nuevamente amasamos agregamos agua solo si es necesario debe quedar una masa tersa manejable tip cuando el aceite esté caliente agregamos manteca de cerdo le dará un sabor más agradable las gorditas generalmente se hacen de chicharrón prensado pero también voy a preparar de chorizo de soya me gusta variar lo que sigue es formar bolas de masa tratando que sean de igual tamaño hacemos un espacio al centro y colocamos el chicharrón prensado cerramos y damos forma cuando tengamos listas las gorditas acercamos todo a la lumbre en una cacerola con aceite bien caliente agregamos manteca de cerdo muy importante ahora sí es momento de freír las gorditas por ambos lados huele rico rico escurrimos el exceso de aceite en papel de estraza y están listas para abrirlas lo que le pongamos adentro es opcional en mi caso piqué cilantro cebolla y salsa para celebrar nuestra noche mexicana nos ponemos super patrios verde blanco y colorado llegamos al momento de comer yam 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 el ingrediente estrella es el chicharrón prensado delicioso fue un gusto estar con ustedes mi nombre es roxine hasta pronto bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.